Música Bienvenidos docentes, estudiantes de las diferentes instituciones del departamento de Antioquio. Gracias por acompañarnos este nuevo día para ver un tema nuevo sobre matemáticas. El día de hoy trabajaremos lo que es polinomio cuadrático, miraremos solamente la primera parte que va a ser lo de gráficas y más adelante se irá trabajando mucho más. Bienvenidos. El día de hoy entonces seguiremos con el trabajo de polinomios y lo que miraremos el día de hoy es cómo se calculan los ceros de una función polinómica. En particular lo trabajaremos para el polinomio cuadrático, estudiaremos cómo se calcula el rango y el dominio de una función y graficaremos funciones cuadráticas. Bueno, entonces primero que todo vamos a ver qué es el cero de un polinomio. Decimos que C es un cero o una raíz de un polinomio, se utiliza cualquiera de estas dos palabras, cero o raíz de un polinomio, si al evaluar ese numerito C en mi polinomio me da como resultado cero. Entonces la idea en esta primera partecita es mirar para qué valores al reemplazar en el polinomio nos va a dar como resultado cero. Bueno, entonces tenemos como ejemplo, acá aparecen dos polinomios. Si observan ambos polinomios son de grado 12, es decir, son polinomios cuadráticos. No olvidemos que un polinomio cuadrático era de la forma, voy a escribirlo por acá arribita, es de la forma ax a la 2 más bx más c, donde a es un número diferente de cero. Bueno, entonces si observamos acá, justamente tenemos dos ejemplos de polinomio cuadrático y la idea acá es buscar los ceros o las raíces de estos polinomios. Entonces, en principio, ¿qué es lo que se hace? Una forma rápida de encontrar los ceros es justamente factorizando esos polinomios. Entonces vamos a hacer la factorización de ambos y ya teniéndolos factorizados, entonces va a ser muy sencillo mirar cuáles son esas dos raíces. Bueno, entonces en este primer ejercicio tenemos un polinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Es decir, un polinomio donde el coeficiente de x a la 2 es el 1. Entonces en este caso lo que hacemos es escribir dos paréntesis, acá hay que recordar un poco lo que vimos de productos notables. Sacamos la raíz cuadrada de x a la 2, que es la x, en el primer paréntesis va a ir el signo del término de la mitad, es decir, el menos, y en el segundo paréntesis va a ir la multiplicación de los dos signos, o sea, menos por menos nos quedaría más. Ahora hay que buscar dos numeritos que multiplicados nos den tres, nos tienen que dar multiplicados nos dan este número, y como acá nos dio signos distintos, entonces restados nos den dos. Bueno, entonces en este caso si ustedes observan el 3 por el 1 nos queda 3, y si restan el 3 con el 1 nos queda el 2. Cuando ustedes escriban esta factorización, normalmente el número más grande va en el primer paréntesis, el más pequeño va en el segundo. Entonces miren que el hecho de que factoricemos ya va a ser más sencillo ver cuáles son esas raíces del polinomio, porque justamente para que todo este polinomio, al evaluarlo en la x me dé cero, es equivalente a ver cuándo estos factores que tengo acá, cada uno se transforma en cero. Entonces lo que hacemos es mirar, bueno, el x menos 3, para qué valor de x se hace cero. ¿Cierto? Entonces miren que realmente se transforma este ejercicio, si yo quiero saber en qué momento x a la 2 menos 2x menos 3 da cero, es equivalente a ver, bueno, cuando x menos 3 da cero, o mirar cuando x más 1 da cero. Recuerden que un producto va a dar cero si alguno de los dos da cero. Entonces, por lo tanto, en el primer caso tenemos que x tendría que ser 3 y en el segundo nos quedaría que x es igual a menos 1. Entonces, por lo tanto, estas serían las dos raíces o los dos ceros del polinomio. ¿Cómo verifica uno que realmente esas son las dos raíces o los dos ceros de ese polinomio? Entonces, según la definición, lo que hacemos es tomar el polinomio, reemplazar la x por el 3. ¿Cierto? Vamos a verificar que realmente sí son ceros de ese polinomio. Entonces, al evaluar en el polinomio nos quedaría 3 al cuadrado menos 2 por 3 menos 3. ¿Cierto? Entonces, miren lo que hice. Tomé este polinomio que teníamos inicialmente y donde estaba la x la reemplacé por el número 3. Ahora lo que hacemos es realizar las operaciones. Entonces, en este caso nos está quedando 9 menos 6 menos 3. ¿Cierto? Entonces, observen que justamente cuando hacemos las sumas y las restas está dando como resultado 0. Por lo tanto, el 3 realmente sí es un 0. Realmente el 3 sí es un 0 del polinomio. Bueno, de igual manera uno realiza las operaciones con el número, el menos 1. Entonces, vamos a mirar si el menos 1 realmente es un 0 de ese polinomio. Entonces, lo que hacemos es reemplazar la x por el menos 1, o sea, que nos quedaría menos 1 al cuadrado menos 2 por menos 1 menos 3. Es decir, nos quedaría 1 más 2 menos 3. Entonces, miren que de nuevo al hacer las sumas y las restas vemos que da 0. Muy bien, si de pronto hay alguna inquietud sobre esta parte que estamos trabajando, entonces aquí podemos darle respuesta. Entonces, en este primer ejercicio vemos que tenemos ese polinomio cuadrático y los dos ceros o los dos raíces son justamente el 3 y el menos 1. ¿Sí? Entonces, miren que el hecho de calcular los ceros nos va a permitir volver a recordar un poco la parte de productos notables y la de factorización. Bueno, en este segundo ejemplo tenemos un polinomio, también de grado 2, pero tiene como diferente que el coeficiente de x al cuadrado, miren que ya no es un 1, sino que es un número diferente de 1. Vamos a hacer por acá una línea. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Queremos factorizar ese polinomio y ver para qué valores el resultado es 0. Hay varias formas de hacer esa factorización. Digamos, hay una que es que tomamos este número y multiplicamos todo por ese número y dividimos. De esa manera, entonces, lo que haríamos es transformar este trinomio a la forma anterior, o sea, algo parecido a este que tenemos acá y luego se factoriza. Esa es una manera. Hay otra forma que se hace por tanteo, ensayando números, dos expresiones que multiplicadas den este, dos que multiplicadas den ese menos 4 y que al multiplicar en cruz nos dé justamente el término de la mitad, que es 9x. Bueno, yo normalmente lo que hago, tengo otra manera de hacerlo y la idea es transformar este trinomio que tenemos acá realmente que van a aparecer cuatro términos. Y la idea es que van a aparecer cuatro términos y lo que vamos a hacer es factor común por agrupación. Bueno, entonces, vamos a mirar cómo se hace. Es otra manera de hacer la factorización. Entonces, ya sabemos que este trinomio no siempre se hace de una misma manera. Entonces, es como para que vean otra forma distinta de realizar el ejercicio. Bueno, entonces, en un extremito voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar el menos 2, que es el coeficiente de x al cuadrado, por el menos 4. Observemos que al multiplicar esos dos números, miren que es el coeficiente de x a la 2 y el coeficiente que no tiene x. Entonces, si ustedes lo multiplican, eso nos va a quedar justamente 8 positivo, ¿cierto? Menos por menos nos queda más, nos queda 8. Y lo que vamos a hacer es buscar dos números que multiplicados nos den 8. Y que al sumar esos dos numeritos nos va a dar el número de la mitad, que en este caso, en este ejercicio, es el 9. ¿Sí? Entonces, ¿esto para qué lo voy a hacer? Voy a transformar este término de la mitad, lo voy a escribir como suma o resta de dos términos. Entonces, por lo tanto, aquí sabemos que 8 por 1 nos queda 8 y si ustedes suman el 8 con el 1, les queda justamente el 9. Entonces, lo que voy a hacer es, en vez de tener este 9x... Sí, no se entienden casi los números. En vez de escribir este 9x, lo que vamos a hacer es transformar ese 9 como 8 más 1. Es decir que nuestro polinomio lo voy a modificar de la siguiente manera. Ese polinomio p de x va a ser igual a menos 2x a la 2. En vez de escribir más 9x, vamos a escribir más 8x más x. Recordemos que vimos que el 9 se puede escribir como 8 más 1 menos 4. Bueno, entonces, lo único que hice ahí fue transformar el término de la mitad como suma, en este caso, de dos términos. Y lo que hacemos acá es utilizar factor común por agrupación. Entonces, miramos estos dos primeros términos, miramos cuál es ese factor común. Entonces, en este caso, tenemos que el factor común es menos 2 por x. ¿Qué me multiplica? Entonces, miramos, ¿por qué no hay que multiplicar al menos 2x para que me quede menos 2x a la 2? En este caso, en este caso, sería por x menos, y por qué multiplicamos al 2x para que me dé 8x. Entonces, en este caso, nos quedaría 4. Entonces, miren que de esta manera ya nos quedó ese polinomio casi que factorizado. Observen que acá hay dos términos, toda esta primera parte es un término, acá tenemos el otro término que es x menos 4, y ahí hay justamente un factor común que es x menos 4. que me multiplica a menos 2x más 1. Entonces, miren que eso es otra manera de factorizar ese polinomio cuadrático. Entonces, recordemos un poco qué fue lo que hice. Yo tomé el numerito que acompaña x a la 2, lo multipliqué por el número que no tiene x, en este caso, menos 2, por menos 4, nos queda 8. Y lo que hice fue buscar dos números que multiplicados me den ese 8 que acabé de encontrar, y que al sumarlos o arrestarlos me dé el término de la mitad, que en este caso el numerito es el 9. Entonces, vimos que justamente los números eran el 8 y el 1. Entonces, por lo tanto, modifiqué este 9x como 8x más x. Miren que si ustedes suman estos dos términos que son semejantes, justamente da el término de la mitad. Y lo que hice después fue utilizar factor común por agrupación. Entonces, esto lo que muestra es que si yo tengo un trinomio de la forma ax a la 2, yo siempre lo puedo llevar a un polinomio donde podemos utilizar factor común por agrupación. Entonces, por lo tanto, ¿cuáles serán los ceros de este polinomio cuadrático? Bueno, con respecto a las inquietudes que tiene como del taller, del parcial, lo podemos mirar ahorita después de terminado el tema. ¿Sí? Entonces, ahorita miramos esa parte técnica para que sigamos como atentos a la explicación. Bueno, entonces, queremos mirar dónde el polinomio cuadrático, para qué valores, se hace cero. Entonces, en este caso, los valores donde se hace cero es justamente cuando la x vale 4 y el otro valor sería cuando la x vale 1 medio. Entonces, recuerden, si nosotros logramos factorizar el polinomio, como fue este caso, entonces, para que el polinomio se devuelva a cero, lo que necesitamos es justamente mirar dónde los factores se convierten en cero. Entonces, en este caso, el x menos 4 se hace cero justamente cuando la x vale 4 y el menos 2x más 1 se transforma en cero justamente cuando la x vale 1 medio. ¿Sí? Entonces, estos serían los dos ceros del polinomio cuadrático. Siempre que ustedes puedan factorizarlo, entonces, van a poder encontrar esos ceros. Más adelante miraremos a ver qué pasa si no podemos utilizar casos de factorización. Dice, ejemplo, probar que x igual a menos 2 es un cero de p de x. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que utilizar la definición. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar si realmente p de menos 2 da cero. Es decir, vamos a cambiar las x que tengo en mi polinomio, las voy a reemplazar por el valor de menos 2. Entonces, nos queda menos 2 a la 4, menos 7 por menos 2 al cuadrado, más 4 por menos 2, más 20. Entonces, ya ahora lo que hacemos es realizar las potencias y las operaciones que están indicadas. Entonces, tenemos menos 2 a la 4, nos queda 16, recuerden que acá hay que hacer la ley de los signos, menos 2 al cuadrado, miren que aquí primero hay que realizar esta potencia, y después uno va y multiplica. Entonces, menos 2 al cuadrado, nos queda 4 positivo, y ese 4 positivo por menos 7, nos queda menos 28. Sí, entonces hay que tener muy presente, porque algunos intentan primero hacer la ley de signos, esta ley de signos no se puede hacer todavía, porque justamente este menos 2 está justamente elevado a un exponente. Entonces, primero hay que hacer la potencia, y luego multiplicar. Y por acá tenemos el menos 8, 4 por 2 nos queda menos 8, más 20. Por lo tanto, ¿qué nos está quedando? Si ustedes suman los números positivos, nos queda 36, y si suman el 28 con el menos 8, nos va a quedar menos 36. Entonces, miren que justamente el resultado da 0, por lo tanto, decimos que el menos 2 es un 0, o una raíz del polinomio, de este polinomio de grado 4. Entonces, es la forma de uno verificar si es un 0 o no es un 0. Si nos piden calcular los 0, entonces uno lo primero que trata de hacer es mirar si puede factorizar. Yo ya luego de tenerlo factorizado, mira cada uno de los factores cuando se transforma, o cuando se convierte en 0. A ver, por acá me dicen que si podemos mirar un momentico de nuevo el ejercicio de ahora. Bueno, en este primer ejemplo, ¿qué hicimos? Teníamos un par de polinomios cuadráticos, lo que hicimos fue básicamente factorizarlos, este simplemente era buscar dos números que multiplicados me dieran 3 y restados me dieran 2. Entonces, después de tener ya la parte factorizada, el polinomio factorizado, pues este polinomio, un numerito x o c, va a ser un 0 de este polinomio si al reemplazarlo en alguno de estos dos factores da como resultado 0. Entonces, en este caso, como tenemos x menos 3 y x más 1, este de acá se transforma en 0 justamente cuando la x vale 3 y este que tenemos acá va a ser 0 justamente cuando la x vale menos 1. Entonces, esos serían los dos valorcitos en que se transforma en 0. Ahora, lo que hice a este lado derecho fue tratar de factorizar este trinomio y lo que hice fue utilizar una forma distinta como para que vieran que no hay una única manera de hacer esas factorizaciones. Entonces, lo que hice fue expresar el término de la mitad como suma o resta de dos términos y para hacer eso hicimos unas ciertas cuentas que fue, multipliqué este menos 2 por el menos 4 eso me dio 8 positivo y lo que hice fue buscar dos números que multiplicados dieran 8 que es este último número que me dio y que sumados o restados me dieran el 9 que aparece acá que está positivo. Entonces, en este caso era el 8 positivo y el 1 positivo. Por eso fue que el 9x lo escribí como 8x más x. Y ya lo que hice después fue factor común por agrupación. Entonces, lo que hice fue tomar un trinomio y transformarlo ya que no tuviera tres términos sino que tuviera cuatro para hacer factor común por agrupación. De esa manera logré llegar a la factorización y me fijé para qué valores aquí la x se hace 0 esta expresión y para qué valores de la x aquí se vuelve 0. Entonces, en este caso los ceros o las raíces de este polinomio van a ser el 4 y el 1 medio. Si ustedes van y reemplazan el 4 en cada uno donde aparece acá la x al hacer al final las operaciones debe darle 0. Lo mismo que al reemplazar el 1 medio. Entonces, dice polinomio cuadrático. Entonces, allá estábamos viendo qué significaba que un numerito fuera una raíz o un 0 de un polinomio. Vimos dos ejemplos de polinomio cuadrático y vimos uno que era de polinomio de grado 4, ¿cierto? Entonces, esa definición que está allá se utiliza para cualquier tipo de polinomio. No importa si es de grado 5 o 7. Simplemente lo que uno hace es tratar de factorizar o empieza a ensayar con numeritos a ver si logra encontrar un número que al reemplazarlo en el polinomio justamente el resultado de 0. Entonces, aquí ya vamos a entrar a estudiar un poco más el polinomio cuadrático y cómo es la gráfica de ese polinomio cuadrático. Entonces, dice un polinomio cuadrático es de esta forma. De la forma ax2 más bx más c. Entonces, miren que es un polinomio de grado 2. No olvidemos que este coeficiente tiene que ser diferente de 0 porque si fuera 0 entonces lo que pasaría es que ya el polinomio no sería de grado 2 sino que sería de grado 1. Entonces, la idea es que este coeficiente sea distinto de 0. Ahora, el coeficiente de b y el coeficiente de c pueden ser cualquier número real. Bueno, entonces acá tenemos algunos ejemplos de polinomios cuadráticos. Entonces, tenemos p de x igual a x a la 2 menos 8x. Si observamos la expresión de arriba este polinomio le falta un término. Entonces, si uno lo quiere escribir completo sería x a la 2 menos 8x y miren que el término que está solito no aparece, o sea que realmente es el 0. si quieren ver el polinomio así completo. El segundo ejemplo que dice ya la 2 más 6y más 9 ese sí está escrito completamente y miren, tiene esta forma. Y el tercero también le falta un término. Entonces, el tercero es lo mismo que tener z a la 2 más, miren que no aparece el término con la z entonces 0z más 9 Entonces, cada uno de estos tres ejemplitos que aparecen aquí miren que son polinomios cuadráticos el coeficiente que acompaña a x a la 2 o a y a la 2 o a z a la 2 miren, en este caso son 1 pero lo que necesitamos es que sea un número diferente de 0 Sí, por acá me preguntan que en el ejercicio anterior que ese ejercicio no se había terminado vamos a mirar El ejercicio decía que probáramos que menos 2 era un 0 del polinomio entonces según la definición lo único que había que hacer era tomar el menos 2 reemplazarlo donde aparecía la x y ver que justamente el resultado era 0 o sea, había que comprobar que p de menos 2 era 0 que eso fue justamente lo que hicimos acá Entonces, lo que hicimos fue tomar el número que era el menos 2 lo reemplazamos en el polinomio hicimos cada una de las operaciones sumamos y restamos y al final dio 0 Entonces, como justamente el resultado da 0 decimos que el menos 2 sí es un 0 del polinomio o una raíz Sí, eso es todo lo que había que hacer ahí Ok Bueno Entonces, ya sabemos que es un polinomio cuadrático lo que vamos a mirar ahora es cómo es la gráfica de esa función cuadrática Entonces, siempre que tengamos un polinomio cuadrático la gráfica va a ser una parábola esa parábola puede ser que abra hacia arriba o puede ser una parábola que abra hacia abajo de qué depende que abra hacia arriba o que abra hacia abajo depende de este primer coeficiente que acompaña a x al cuadrado Entonces, en el primer caso vamos a decir que la parábola abre hacia arriba cuando el valor de a sea un número mayor que 0 y vamos a tener que la parábola abre hacia abajo justamente cuando el a el coeficiente de x a la 2 sea menor que 0 ¿Sí? Bueno, entonces en este caso ¿qué vamos a tener en cuenta? Inicialmente vamos a mirar ejercicios de polinomio cuadrático vamos a mirar los coeficientes y con base a estos numeritos en este caso el a el b y el c vamos a poder realizar la gráfica Sí A ver O sea, en esta diapositiva lo que hicimos fue mirar que era un polinomio cuadrático e hicimos tres ejemplos eso fue todo lo que se hizo ya igual habíamos hablado un poco de polinomios entonces va a ser cuadrático justamente cuando es de grado 2 y que el coeficiente que acompaña a x al cuadrado ese coeficiente es diferente de 0 y acá teníamos tres ejemplos en diferentes variables miren, acá aparece la x la y y la z entonces lo único que hice yo acá al lado derecho fue escribir ese mismo polinomio pero ya con todos los términos miren que en el primer ejemplo y en el último faltaba un término y lo que hice fue escribirlo con coeficiente 0 ahora lo que queremos hacer son las gráficas entonces lo que estamos diciendo es cada vez que ustedes tengan una expresión de este tipo la gráfica va a ser una parábola esa parábola puede abrir hacia arriba o hacia abajo de que va a depender del coeficiente que acompaña a x al cuadrado entonces decimos que la parábola va a abrir hacia arriba cuando este numerito a sea mayor que 0 y va a abrir hacia abajo justamente cuando ese coeficiente va a ser negativo bueno cosas que vamos a tener aquí en cuenta en el momento de graficar por un lado vamos a estar muy interesados en encontrar este punto que aparece aquí o aquí arriba dependiendo en el caso en que la parábola abra hacia arriba este punto se va a llamar va a ser un punto mínimo miren que está por debajo de todos los demás puntos que tenemos y digamos los que han trabajado de pronto cónica saben que eso justamente es el vértice de esa parábola entonces vamos a aprender cómo sacar justamente las coordenadas de ese punto porque miren si yo ya tengo mi polinomio cuadrático entonces ahí ya sé cuánto vale la A la B y la C entonces ya sé si esa parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo con sólo ubicar ese punto que es el vértice entonces con ese punto ya puedo justamente hacer un bosquejo o sea no hacer la gráfica como escala pero ya puedo tener como ideas de más o menos como es mi parábola en este caso cuando la parábola abre hacia abajo este punto va a ser un punto máximo entonces como les digo vamos a estar interesados en encontrar justamente las coordenadas de ese punto bueno entonces acá tenemos lo que es el dominio y el rango de una función la idea es cuando ustedes tengan una función cuadrática tenemos que esa función cuadrática es de la forma y igual a ax2 más bx más c eso sería una función cuadrática entonces la idea es para calcular el dominio miramos qué valores sí a ver por acá me piden que vuelva y mostremos la diapositiva hay alguna pregunta con esta parte entonces lo único que estamos haciendo aquí es diciendo que la gráfica es una parábola acá me hablan que el eje es una parábola cuyo eje es paralelo al eje y ese eje que mencionan ahí es justamente la línea vertical que pasa por ese vértice ese sería el eje de la parábola sí y estamos diciendo que dependiendo del coeficiente que acompaña x al cuadrado tendremos que la parábola abrir hacia arriba o abrir hacia abajo y que vamos a mirar justamente cómo calcular este punto que es el vértice que según el caso va a ser un punto mínimo o un punto máximo de esa parábola en la siguiente diapositiva lo que vamos a hacer es mirar cuál es el dominio de esta función y cuál es el rango el dominio va a tener que ver con los valores que le puedo dar a la x entonces la idea es que si ustedes tienen esta función f de x igual a ax2 más bx más c entonces la pregunta es qué valores se le pueden dar a la x entonces la x por qué valores los puedo reemplazar si observamos esa x puedo darle valores positivos puedo darle valores negativos o puedo darle el valor de 0 entonces aquí gráficamente que se está viendo que ustedes le pueden dar diferentes tipos de valores valores sobre el eje x y se van a ir obteniendo ciertos valores en y entonces el dominio va a tener que ver justamente con los valores que le voy a dar en x y el rango va a tener que ver justamente con los valores que voy obteniendo en y vamos a pasar a la otra diapositiva entonces acá estamos diciendo que tengo una cierta función acá en esta gráfica lo que queremos es mirar qué es el dominio y qué es el rango entonces dice acá el dominio de la función y igual a ax2 más bx más c serán todos los números reales porque son todos los reales porque yo puedo reemplazar la x por cualquier número real y puedo obtener justamente ese valor de y entonces aquí en esas funciones polinómicas nunca hay problema con los valores que le pueda dar a la x ok entonces acá acá en este dominio tenemos justamente que son todos los reales y me dicen que para hallar el rango de una función cuadrática hay que analizar los valores admisibles que puede tomar la variable y entonces resulta que si yo pienso en el conjunto de llegada como si fueran todos los reales nosotros vemos que cuando ustedes hacen una parábola la parábola no cubre todo el eje y sino solamente una parte entonces por lo tanto el rango va a ser un subconjunto de este conjunto de los números reales entonces por acá va a estar el rango de mi función ¿qué va a ser el rango? son los valores que puede tomar la y el dominio si van a ser todos los reales el dominio y aquí eso tiene que ver con los valores en x entonces la idea es yo tengo un valor en x y voy a obtener por lo tanto un cierto valor en y entonces lo que estamos diciendo es el dominio tiene que ver con todos los valores que le puedo dar a la x en este caso como tenemos una función polinómica las funciones polinómicas siempre el dominio va a ser todos los reales y el rango va a ser un subconjunto de los reales si regresamos un momento a las gráficas que teníamos ahorita miren que el eje y tiene números positivos por acá tiene el cero y números negativos y si miramos que valores está tomando esta función en y miren que no son todos los reales si ustedes observan por acá arriba ya no tenemos gráfica entonces realmente el rango tiene que ver con los valores que está tomando en y en esta gráfica por aquí tenemos el 6 entonces miren que está tomando valores negativos el cero y positivos hasta el 6 es decir que acá va a haber un cierto intervalo que va a ser justamente para ese rango en esta gráfica que está acá abajo vamos a decir que el rango va a ser el intervalo desde menos infinito hasta el 6 miren que esos son los valores que está tomando en y la gráfica la función ahora en esta otra gráfica de acá arriba cuál es el rango tenemos que mirar qué valores se está tomando en y entonces si observamos acá la gráfica está dibujada si miran la coordenada en y está tomando valores positivos está tomando el cero y toma ciertos números negativos por acá está el menos 1 menos 2 menos 3 digamos menos 3.5 más o menos entonces el rango va a ser el intervalo que justamente va desde menos 3.5 entonces aquí en esta gráfica el rango sería el intervalo cerrado desde menos 3.5 hasta más infinito miren que está tomando valores positivos entonces lo que uno hace es siempre el dominio va a ser todos los reales el rango tiene que ver con los valores de y y para eso es importante entonces tener en cuenta ese punto mínimo o máximo para poder identificar el intervalo miren que estos intervalos no son todos los reales esto de acá es un subconjunto de los reales bueno entonces vamos a pasar a mirar algunos ejemplos para poder graficar la función cuadrática bueno antes de eso por acá resulta que cuando ustedes tienen un polinomio cuadrático recordemos la expresión es ax2 más bx más c esta es la forma que tiene que tener una función cuadrática y cuando ustedes trabajen digamos esta función cuadrática ustedes ya van a tener en principio en los ejercicios miran los coeficientes y van a saber quién es el a, quién es el b y el c entonces la idea acá es que miremos que con esos tres coeficientes podemos hacer muchas cosas en principio vamos a mirar justamente cómo calcular ese punto mínimo o máximo dependiendo de cuál sea la ecuación y lo otro es que podemos calcular justamente el rango ya teniendo ese punto mínimo o máximo para esta gráfica que tenemos acá este punto es un punto mínimo y por lo tanto el rango va a ir desde este numerito hacia más infinito entonces me dicen para encontrar las coordenadas del vértice de la parábola entonces necesitamos hacer lo siguiente la coordenada en x va a ser igual a menos b sobre 2a y la coordenada en y va a ser igual a esta expresión que aparece acá en principio si ustedes tienen la coordenada en x entonces simplemente ustedes pueden tomar la función cuadrática y ya al tener el valor en la x pues simplemente van y lo reemplazan en la función y miran cuánto es el valor en y pero en algunos ejercicios también es importante tener en cuenta esta expresión entonces ¿de dónde salen estas dos cosas? la idea es tenemos esta función cuadrática y lo que uno hace ahí es tratar de completar o sea transformar estos dos primeros términos que hay acá en un trinomio cuadrado perfecto y de esa manera se logra más o menos como factorizar o dejar la x que no aparezca en dos términos sino solamente en uno entonces el hecho de que ustedes hagan eso y no solamente sirve para encontrar estas dos expresiones sino también digamos vamos para encontrar de dónde sale la fórmula general entonces justamente sale de esa parte entonces lo que se hace es tratar de de completar aquí cuadrados transformar esto que hay aquí en un trinomio cuadrado perfecto y de esa manera entonces van a salir estas dos expresiones entonces los invitamos de pronto si quieren ampliar un poco más el tema en el libro aparece justamente el procedimiento y de ahí pueden ver justamente cómo se llega a que este es la coordenada en x y que la y va a ser esto que en la práctica desde que tengan el x pues simplemente van y reemplazan la función bueno entonces ¿qué sucede? que siempre la parábola va a abrir hacia arriba o hacia abajo entonces el eje de la parábola ahorita que estábamos haciendo el dibujito es justamente una línea recta y esa línea recta esa recta que aparece ahí justamente tiene una ecuación que va a ser x igual justamente a miren si ustedes toman cualquier punto de esta recta esa recta siempre va a tener la misma coordenada en x por lo tanto la ecuación de esa recta va a ser justamente x igual a x sub b que viene a ser justamente esa coordenada en x del punto mínimo y lo otro que me dice acá para poder dibujar una parábola es bueno tener en cuenta justamente los ceros del polinomio entonces son justamente los valores en x que al reemplazarlos en la función nos dan 0 o sea era lo que estábamos trabajando ahorita gráficamente esos valores de esos ceros de la ecuación son justamente los valores en x donde justamente puedo encontrar la intersección con el eje x si ustedes miran por ejemplo acá este punto tiene digamos coordenadas x2 y miren que en y vale 0 y aquí en el lado izquierdo tenemos x1,0 si entonces básicamente cuando ustedes buscan los ceros de un polinomio cuadrático gráficamente son me sirven son las primeras coordenadas de esos puntos donde se intercepta la curva con el eje x entonces eso es lo que vamos a hacer entonces en esta última parte va a ser justamente tratar de encontrar el vértice o sea el punto mínimo máximo de la parábola y los puntos de intersección con el eje x bueno entonces dice grafique y encuentre el rango de la función cuadrática entonces me dicen f de x es igual a x a la 2 más x menos 2 entonces una de las cosas que podemos hacer es tratar de encontrar los puntos de intersección con el eje x y para eso lo que hacemos es buscar los ceros de esta función cuadrática entonces lo que podemos hacer es mirar si podemos factorizar esta ecuación acá vendría x más aquí vendría x más por menos nos queda menos y tenemos que buscar dos números que multiplicados nos den dos y restados me den uno entonces en este caso sería el dos y el uno no olviden que el número mayor tiene que ir en el primer paréntesis por lo tanto entonces los puntos o los valores donde esta función se hace cero es justamente en x igual a menos dos y en x igual a uno es decir que ahí ya tenemos dos punticos de la gráfica cuando la x vale menos dos la y vale cero y cuando la x vale uno la y también vuelve a valer cero entonces estos dos puntos hacen parte de esa parábola otra cosa que hay que tener en cuenta aquí que vamos a hacer de una vez es bueno en este caso quien sería el a quien sería el b y quien sería el c en esta ecuación cuadrática entonces no olviden que una ecuación cuadrática siempre era de la forma ax2 más bx más c entonces la pregunta es quien será el a quien será el b y quien será el c entonces si ustedes comparan con el ejercicio el a es justamente el coeficiente o el numerito que acompaña x al cuadrado en este caso es el uno la b es el numerito que acompaña la x en este caso también es el uno y la c es el numerito que está sin x o sea el menos dos si observen que el coeficiente que acompaña la x el a es un número mayor que uno entonces ya eso me indica que la parábola abre hacia arriba entonces la parábola abre hacia arriba hacia arriba escribamos acá arriba ya entendemos que estamos diciendo ahora ya tenemos dos puntos que son los puntos de intersección con el eje x encontremos en este caso va a ser un punto mínimo que es justamente el vértice de esa parábola entonces la coordenada en x del vértice es igual a menos b sobre dos a miren que está en términos justamente de los coeficientes de ese polinomio cuadrático entonces vamos a reemplazar en este caso sería menos la b vale uno dos y el a vale uno entonces si ustedes hacen estas operaciones nos queda menos un medio entonces ya sé que la coordenada en x de ese vértice tiene que ver con este punto que es menos un medio ahora nos hace falta cuánto vale o cuál sería la coordenada en y entonces lo que hacemos es tomar la función y reemplazar la x por menos un medio si aquí la a es mayor que cero exacto ah bueno tiene razón sí sí gracias sí qué pena el a nos dio uno que es un número mayor que cero y por lo tanto por eso es que la parábola la parábola abre hacia arriba gracias la institución Román Gómez por la corrección sí bueno acá entonces qué estamos haciendo queremos encontrar la coordenada en y entonces lo que estamos haciendo es tomar la función cuadrática y reemplazar la x por menos un medio entonces vamos a tomar toda la función de arriba sería menos un medio al cuadrado más menos un medio miren que estoy reemplazando la x por menos un medio menos dos de esa manera vamos a encontrar la coordenada en y entonces miren que esto nos queda un cuarto menos un medio menos dos y si realizan estas operaciones entonces eso nos va a dar justamente menos nueve cuartos esa sería la coordenada en y o sea que cuando la x vale menos un medio en y vale menos nueve cuartos hay que mirar bien más o menos cuánto nos da eso sería dos puntos veinticinco y es negativo entonces nos quedaría por aquí abajo por acá está menos dos punto veinticinco o sea menos nueve cuartos o sea que ese vértice va a ser justamente este punto que hay acá si ya vamos a volver a repetir lo que estamos haciendo entonces realmente lo que está pasando cuando ustedes grafican nos va a quedar una parábola pasa por este punto por aquí bueno ahí va a quedar más o menos la gráfica de esa parábola bueno entonces ¿qué fue lo que hicimos? inicialmente como tenemos una función cuadrática lo que hice fue mirar si lo podía factorizar para tratar de buscar los puntos de intersección con el eje x entonces yo factoricé y me fijé cuáles eran los ceros de ese polinomio por lo tanto los ceros nos dio que era menos 2 y el 1 entonces aquí ubiqué el punto justamente menos 2,0 y 1,0 como segundo analizamos si era una parábola que abría hacia arriba o abría hacia abajo como el numerito que acompaña x a la 2 es el 1 y ese número es mayor que 0 entonces cada vez que el coeficiente sea mayor que 0 la parábola abre hacia arriba y lo que hicimos en esta parte de acá abajo fue buscar las coordenadas del vértice entonces para encontrar la coordenada en x lo que hacemos es menos b sobre 2a es decir reemplazamos lo que era la b y la a que eran los coeficientes y ahí fue que nos dio justamente el menos 1 medio y para encontrar la coordenada en y tomé la función y reemplacé ese menos 1 medio que encontré para ver cuánto me daba nos dio menos 9 cuartos si si a ustedes les dan los puntos como haya en la ecuación entonces que tienen que hacer por un lado si a ustedes les dan las coordenadas de este punto entonces ustedes igualan ese numerito digamos la coordenada en x va a ser un cierto número lo reemplazan aquí y les va a quedar una ecuación que va a ser ese número que les dan igual a menos b sobre 2a cierto ese es el otro tipo de ejercicios que puede suceder a ustedes les pueden dar un punto aquí y algún otro punto de la parábola entonces si le dan las coordenadas del vértice ya saben que entonces esa coordenada en x es un número conocido lo reemplazan aquí y les va a quedar una ecuación en términos de a y de b y lo otro que van a hacer es que les van a dar también la coordenada en y y por lo tanto ahí si tienen que utilizar la expresión que teníamos ahorita permítanme yo me regreso en la diapositiva es esta si a ustedes les dan estas coordenadas del vértice entonces ya ustedes tienen como conocido el valor en x lo reemplazan aquí y les va a quedar una ecuación en términos de a y de b y como les dan la coordenada en y también entonces este número y de b también es conocido y lo igualan con esta ecuación que hay aquí en estas dos ecuaciones les va a aparecer entonces aquí les aparece la a y la b aquí les aparece la a, la b y la c entonces ¿qué sucede? que normalmente ustedes deben de dar este punto y les dan otro punto de la parábola entonces con ese otro punto pues tienen que tratar de encontrar en particular se encuentra la c si digamos les dan justamente el punto de corte con el eje y digamos aquí se ve el punto de intersección con ese eje y entonces cuando les dan este punto si ustedes observan aquí la x vale 0 entonces cuando la x aquí se reemplaza por 0 da exactamente c entonces esa coordenada en c justamente es el valor del punto de intersección con el eje si entonces si a ustedes les dan un par de puntos y les piden encontrar la ecuación lo que hay que hacer es utilizar justamente estas expresiones reemplazar esas coordenadas aquí les va a quedar un par de ecuaciones y entonces lo que tratan de hacer es encontrar despejar de ahí mirar cuánto vale la a, la b y la c para ya tener el polinomio cuadrático bueno entonces aquí hicimos encontramos la información hicimos la gráfica aún no hemos mirado el rango pero entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ver el dibujo ya mucho mejor y terminar de concluir cuál sería el rango de esa función bueno entonces aquí aparece ya la gráfica bonita acá tenemos justamente los puntos los ceros del polinomio que eran menos 2 y 1 y nosotros encontramos justamente que las coordenadas del vértice que son las de aquí son justamente menos un medio en x y en y nos dio menos 9 cuartos ahora lo único que nos falta encontrar ya la gráfica está lo único que hay que hacer es mirar cuál es el rango el rango tiene que ver con los valores en y entonces si observamos el valor más bajito que toma la función es menos 9 cuartos entonces vamos a escribir por aquí que el rango va a ser el intervalo desde menos 9 cuartos miren que yo escribo ahí intervalo cerrado justamente porque la parábola toma ese valor y de ahí miren que toma puros valores positivos entonces eso se va hasta más infinito ese sería el rango de la función bueno entonces vamos a dejar hasta acá vamos a poner acá en pantallazo entonces los ejercicios vamos a dejar entonces acá los ejercicios para que ustedes continúen y estaremos acá pendientes con cualquier inquietud que tengan de la función de la función Gracias.